Vamos a hablar de fútbol ahora, Visterman luego de un día de descanso volvió a las prácticas, será local el domingo frente a Petrolero por la fecha 2 del Causano. Visterman dejó atrás el valioso empate entre San José en el Bermúdez y ahora puso en la mira a Petrolero del Chaco, rival a quien deberá recibir por la segunda fecha el próximo domingo en el Capriles. Ayer, el equipo de Lloch tuvo descanso, volvió a las prácticas hoy por la mañana, en un trabajo regenerativo para quienes fueron titulares en Oruro. El equipo volverá a las prácticas mañana pensando en el debut en casa, teniendo como premisa no perder puntos como local. El partido con el equipo chaqueño arranca en un horario inusual para Cochabamba, a las 17 horas con 15 minutos. Sí, ahora hay que pensar en Petrolero, en tratar de hacer las cosas de la mejor manera esta semana para llegar bien al partido y principalmente no mantener la confianza del profe, mantener el ritmo de juego que hemos metido en Oruro y seguramente así vamos a obtener buenos resultados. Y el equipo de Blumin va a tener el próximo encuentro el día sábado frente a la U de Pandora, en el Ramón Aguilara Contes. Blumin de a poco va terminando con rachas negativas, el año pasado fue en el tema de los clásicos y este fin de semana por primera vez en la liga venció a Sporboy. Creo que también fue bueno cortar con esa racha y esa estadística, ir devolviendo de a poco a Blumin al lugar al que se merece. Y el que tuvo su retorno soñado fue Hugo Vargas, que ingresó 10 minutos y convirtió el segundo para Blumin. Es una felicidad enorme, la verdad que ahora lo estoy disfrutando mucho con los compañeros. Dos años, un mes y 17 días después del último gol que anotó ante Wilter Mann el 11 de noviembre del 2012, Hugo Vargas volvió a festejar de Celeste y ahora quiere seguir anotando. Voy a tratar de cada partido entrar y convertir y aportar de esa manera al equipo. Su primer objetivo es buscar la titularidad del fin de semana cuando reciban a Universitario de Pando. Está muy competitivo todo, están todos muy bien, la calidad de jugador es muy buena.